¡Qué bueno es ayudar a los demás! Viva Arte es una fundación que busca ayudar a las comunidades vulnerables de Colombia por medio de proyectos de salud y educación. Este año se unió a las fundaciones First Step, Big Step y Primero Lo Primero para recaudación de fondos. Así, Fortalecidos y Empatogota organizaron una subasta silenciosa de arte contemporáneo colombiano que se hizo aquí en Nueva York en la prestigiosa Casa Phillips. Había dibujos, esculturas, obras sobre papel, bordados, fotografía y animación de más de 30 artistas, entre los que están Olga de Amaral, Iván Argote, Natalia Arias, Fanny Sanín, famosísima Mónica Bravo, Santiago Parra y Adriana Echavarría. Y buenas noticias, se vendió un total de 591 mil 750 dólares con un beneficio neto de casi 250 mil dólares. Esta plática se va a invertir en diferentes proyectos que buscan el bienestar de los niños y los jóvenes de nuestro país. ¡Muy chévere! Felicitaciones también a los seis artistas que establecieron en esa subasta récords en ventas. Olga de Amaral, Fanny Sanín, Santiago Parra, Giovanna Calle, Mónica Bravo y Humberto Junca. ¡Qué bien por ellos! ¡Qué bien por ellos! ¡Gracias! ¡Gracias!